Este momento está calentando Sebastián Estebanel, fiches del Ciclo Cubano para el segundo juego de esta noche. A parte de la concurrencia, el equipo Fajardo y parte del equipo que me ganó en el primer juego. La atracción del partido de esta noche, una mujer jugando entre hombres, es americana, se llama Grizzly y es primer base. ¡Grizzly! ¡Grizzly! ¡Grizzly, la sonrisa! ¡Grizzly! 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 ¡Grizzly, la sonrisa! ¡Grizzly! ¡Grizzly, la sonrisa! ¡Grizzly! Señor Ángel Mantero y mi esposa, soya, están gozando para la cámara, el lente de la cinta sensación. Porque los zapatos que son para toda ocasión, los tienen. ¡Ahí está esto, Fonseca! ¡Roberto Fonseca! ¡Ya está bien!